A la orilla del mar me encontraba sin salida Eran muchos los adversarios que venían contra mí A la orilla del mar me encontraba sin salida Eran dardos y espinos que venían contra mí Y escuche una voz en el cielo que decía Hijo mío no temas porque yo estoy Yo estoy contigo en los momentos de dolor Yo estoy contigo en los momentos de tribulación Me invocarás y yo te responderé Y en la angustia yo te libraré Y escuche una voz en el cielo que decía Hijo mío no temas porque yo estoy Yo estoy contigo en los momentos de dolor Yo estoy contigo en los momentos de tribulación Me invocarás y yo te responderé Y en la angustia yo te libraré Yo estoy contigo en los momentos de dolor Yo estoy contigo en los momentos de tribulación Yo estoy contigo en los momentos de tribulación Yo estoy contigo en los momentos de tribulación Me invocarás y yo te responderé Y en la angustia yo te libraré Y en la angustia yo te libraré Yo estoy contigo en los momentos de tribulación Y en la angustia yo te hablaré